¡Suscríbete al canal! 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 Siento que resultó bastante bien Los niños estuvieron siempre muy dispuestos a todas las actividades Era más fácil trabajar con ellos Estaban mucho más empáticos, más cuidantes Que tenían otro proceso para aprender Por ende, uno dice lo que a uno le enseña a la CUPEU La orientación que a uno le da a la CUPEU sirve Y los niños le agradecen que el resto de un grupo de profesores también Como más desde el mundo de ellos Pensando más desde... Ellos me hacen más sentido Como ellos son en esta convivencia No... No destruir las cosas de un amigo No enfrentar a... Y yo lo que vi en mis niños en el año Fue que estaban como más autocontrolados ellos Es decir, como que ellos podían tener conciencia de lo que les pasaba Ellos me dicen Tía, vamos a meditar Pero puede ser la del día interno Y trabajamos en los Puntos y Cruces El tema de las no vivencias es muy limpias Y ellos cada uno Iban comentando qué sentían con la experiencia La experiencia junto con CUPEU ha sido genial Y estamos acá para replicar esas enseñanzas Aprendiendo cosas que yo no manejaba Y que me han sentido mucho Como esto de hacer las experiencias guiadas con los chicos Ir hablándole y guiándolos en cosas como para que ellos profundicen Se orienten y le encuentren un sentido a lo que ellos están haciendo Entonces los niños fueron descubriendo que sí Que sí había que buscarle el sentido Que es lo que a mí me gustó Porque inmediatamente el tema está en la vida de los chiquillos así fuerte Y ellos quieren sacar afuera Todas esas cosas negativas Yo les gusto que lo hagan Porque en realidad uno va agotando lo negativo No te vas liberándola Por eso hablamos de que esta educación humanizadora no es solamente afuera Lo que es adentro Y desde adentro que se producen los cambios afuera Y lo de afuera nos va ayudando también para que esos cambios salgan Y ya está ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.